Te recuerdo que esta historia únicamente tiene el propósito de entretenerte. Para una mejor experiencia te recomiendo que utilices tus audífonos. Más información www.mesmerism.info El mismo final Cuando mi padre me vio, no pasó mucho en que comenzó a llorar. Sus lágrimas corrían por su rostro y decía una y otra vez, no, no Dios mío, no por favor, por qué, por qué. Lloraba sin parar. Mi madre soltaba lágrimas y sollozaba. Apenas si podía respirar ya que lo hacía entrecortadamente. No podía creerlo. Querían que fuera una pesadilla verme de ese modo. No había pasado mucho desde que mi hermano menor había muerto. Lo habían encontrado en la misma habitación donde estaban ahora, con la cabeza cercenada, una venda en la boca, cortadas en todo el cuerpo y este amarrado a una silla. Pero no me encontraron muerta. No. Lloran porque ahora saben quién lo mató. Lloran porque nunca sospecharon de la hija mayor, educada, amable, alegre. Esa niña quien siempre lo cuidaba. Quien jugaba con él todos los días. Esa niña quien ellos no sabían odiaba tanto a ese niño limado. Lloran porque por más que intentan soltarse de los amarres de la silla, saben que les toca el mismo final que él. Esa historia es de mi amiga Creepy Steve y me permitió narrarla para el canal. Si te gustó, regálame un like. Suscríbete al canal si quieres más historias así. Sígueme en mis redes sociales para que estés al tanto de lo que pasa en el canal y nos vemos en un nuevo video. Yo soy Luis y esto fue La Caja Paranormal.